La estrategia de Colegios 10 en el Valle del Cauca, que tiene como propósito mejorar la infraestructura de 11 establecimientos educativos oficiales, ya inició con la puesta en marcha del estudio y los diseños, etapa que finalizará en el mes de enero del próximo año. En los meses de febrero y marzo se inician las construcciones de las 11 instituciones que fueron seleccionadas en el departamento, correspondientes a 10 municipios, entre los que cuentan Guacarí, Candelaria, Ugalagrande, Ginebra, Pradera, Versalles, Dagua, que son los municipios beneficiados de estas 11 instituciones que van a fortalecer el proceso de implementación de la jornada única. Estas nuevas instituciones cumplirán con las condiciones técnicas exigidas en términos de construcción y contarán con espacios propicios para mejorar los ambientes de aprendizaje de los alumnos. Bibliotecas, restaurantes, cocinas, aulas de clase equipadas, zonas administrativas son, entre otros, los elementos fundamentales para ofrecer una educación de calidad a los estudiantes. Sí, efectivamente el mejoramiento de la infraestructura educativa tiene como propósito final el mejoramiento de la calidad educativa, porque al contar con escenarios o una planta física adecuada, pues se permite mejorar también el desarrollo de los procesos pedagógicos y didácticos en las instituciones educativas. Este es un convenio establecido con el Ministerio de Educación Nacional y la Gobernación del Valle del Cauca. La ejecución de las obras inicia entre febrero y marzo del año entrante.